Presidente del Consejo Liberante, agradecerle al señor Intendente, a los secretarios y funcionarios presentes, a todas las ONG, que están aquí hoy acompañando esta jornada, por haber elegido esta, la casa, digamos, política, el Consejo Liberante, jugar la representación y que toca el rol de dictar las ordenanzas. Y creo que mi aporte simplemente en este punto es decir que existe todo un sistema normativo, pero tal vez hay que revisarlo, flexibilizarlo y mejorarlo para que el objetivo de la inclusión laboral sea una realidad efectiva y convoco, digamos, desde mi lugar a trabajar, a derribar los prejuicios, las barreras que existen. Simplemente eso, acompañamos del Consejo Liberante este encuentro y le agradecemos que hayan elegido este lugar para realizarlo. Gracias a todos y muy buenos días. Gracias a todos.